Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 7 de septiembre. Jeremías, capítulo 47. Antes de que el faraón atacara Gaza, la palabra del Señor acerca de los filisteos vino al profeta Jeremías. Así dice el Señor. Miren, las aguas del norte suben cual torrente desbordado. Inundan la tierra y todo lo que contiene, sus ciudades y sus habitantes. Grita toda la gente. Gimen los habitantes de la tierra. Al oír el galope de sus corceles, el estruendo de sus carros y el estrépito de sus ruedas, los padres abandonan a sus hijos porque sus fuerzas desfallecen. Ha llegado el día de exterminar a los filisteos y de quitarles a Tiro y Sidón todos los aliados con que aún cuenten. El Señor exterminará a los filisteos y al resto de las costas de Gaftor. Se rapan la cabeza los de Gaza. Se quedan mudos los de Ascalón. Tú, resto de las llanuras. ¿Hasta cuándo te harás ilusiones? Ay, espada del Señor, ¿cuándo vas a descansar? Vuélvete a la vaina. Detente. Quédate quieta. ¿Cómo va a descansar si el Señor le ha dado órdenes de atacar a Ascalón y a la costa del mar? Jeremías, capítulo 48. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, acerca de Moab. Ay de Nebo, porque será devastada. Kiriatallín será capturada y puesta en vergüenza. Su fortaleza será humillada y destruida. La gloria de Moab ha desaparecido. En Esbón, maquina el mal contra ella. Vengan, hagamos desaparecer a esta nación. También tú, Madmen, serás silenciada. Y la espada te perseguirá. Se oye el clamor desde Joronajín. Devastación y gran destrucción. Moab será quebrantada. Ya se oyen los gritos de sus pequeños. Por la cuesta de Luit, suben llorando sin cesar. Por la bajada de Joronajín, se oyen gritos de dolor por causa de la destrucción. Huyan, sálvese quien pueda. Sean como las zarzas del desierto. Por cuanto confías en tus obras y en tus riquezas, también tú serás capturada. Que Moos, tu Dios, irá al exilio, junto con sus sacerdotes y oficiales. El destructor vendrá contra toda la ciudad. Y ni una sola de ellas escapará. El valle quedará en ruinas. Y la meseta quedará destruida. Tal como lo ha dicho el Señor. Coloquen una lápida para Moab. Porque yace destruida. Sus ciudades están desoladas. Y sin habitante alguno. Maldito el que sea negligente para realizar el trabajo del Señor. Maldito el que de la sangre retraiga su espada. Moab ha vivido en paz desde su juventud. Ha reposado sobre sus heces. No ha pasado de vasija en vasija. Ni ha ido jamás al exilio. Por eso conserva su sabor. Y no pierde su aroma. Pero vienen días, afirma el Señor. En que enviaré gente que transvasará a Moab. Y vaciará sus vasijas. Y romperá sus cántaros. Entonces Moab se avergonzará de Kemos. Como el pueblo de Israel se avergonzó de Betel. Santuario en el que había depositado su confianza. ¿Cómo se atreven a decir? Somos guerreros. Hombres valientes para la guerra. Moab será devastada. Y sus ciudades invadidas. Afirma el Señor. Cuyo nombre es el Señor Todopoderoso. Lo mejor de su juventud descenderá al matadero. La ruina de Moab se acerca. Su calamidad es inminente. Lloren por él todos sus vecinos. Los que saben de su fama. Digan. ¿Cómo se ha quebrado el cetro tan poderoso e imponente? Tú, que habitas en Dibón. Desciende de tu hogar de honor y siéntate en el sequedad. Porque el destructor de Moab te ataca y destruye tus fortificaciones. Tú, que habitas en Aroer, párate a la vera del camino y observa. Pregunta a los que huyen, hombres y mujeres. ¿Qué es lo que ha sucedido? Moab está humillado. Ha sido destrozado. Himan y Klamen. Anuncien por el río Arnón que Moab ha sido devastado. El juicio ha llegado hasta la meseta contra Olón, Yaasa y Mefat. Contra Dibón, Nebo y Bet-Diblatayín. Contra Kiriatayín, Bet-Gamul y Bet-Megón. Contra Keriot y Bósara. Y contra todas las ciudades de Moab, cercanas y lejanas. El poder de Moab ha desaparecido. Su fuerza está abatida, afirma el Señor. Emborrachen a Moab, porque ha desafiado al Señor. Que se regodee en su vómito y se convierta en objeto de burla. ¿Acaso no te burlabas de Israel? Y con tus palabras lo despreciabas como si hubiera sido sorprendido entre ladrones? Habitantes de Moab, abandonen las ciudades y vivan entre las rocas. Sean como las palomas que anidan al borde de los precipicios. Conocemos bien el orgullo de Moab. Ese orgullo exagerado. Tanta soberbia y tanto orgullo. Tanta arrogancia y altivez. Yo conozco su insolencia, pero sus actancias no logran nada, afirma el Señor. Por eso lloro por Moab. Gimo por toda su gente. Sollozo por el pueblo de Kirjeres. Lloro por ti, viña de Sibma. Más que por Hacer. Tus sentimientos sobrepasan el mar y llegan hasta Hacer. Pero caerá el destructor sobre tu cosecha y sobre tu vendimia. De los fértiles campos de Moab han desaparecido el gozo y alegría. Acabé con el vino de tus lagares. Ya nadie pisa las uvas entre gritos de alboroso. Los gritos ya no son de regocijo. El clamor de Esbón llega hasta el Ale y Yaasa. Su voz se alza desde Soar hasta Joronayín y Eglat-Selisiyá. Porque hasta las aguas de Nimrín se han secado. Acabaré con la gente de Moab que ofrece sacrificios en altares paganos y quema incienso a sus dioses, afirma el Señor. Por eso, con sonido de flautas, gime por Moab mi corazón. Con sonido de flautas, gime mi corazón por Kir Jerez. Porque han desaparecido las riquezas que acumularon. Toda cabeza está rapada y toda barba rasurada. En todas las manos hay incisiones. Y todos están vestidos de luto. Sobre todos los techos de Moab. Y por todas sus plazas, solo se escuchan lamentos. Porque rompí en pedazos a Moab como a una vasija desechada, afirma el Señor. ¿Cómo quedó hecha pedazos? ¿Cómo gimen? Moab ha vuelto la espalda del todo avergonzada. Es para todos sus vecinos objeto de burla y terror. Así dice el Señor. Miren, vuela el enemigo como águila. Sobre Moab, despliega sus alas. Sus ciudades serán capturadas y conquistadas sus fortalezas. En aquel día, el corazón de los guerreros de Moab será como el de una parturienta. Moab será destruida como nación, porque ha desafiado al Señor. El terror, la fosa y la trampa aguardan al habitante de Moab, afirma el Señor. El que huya del terror caerá en la fosa. El que salga de la fosa caerá en la trampa. Porque yo hago venir sobre Moab el tiempo de su castigo, afirma el Señor. A la sombra de Esbón, se detienen exhaustos los fugitivos. De Esbón sale un fuego. De la ciudad de Sijón, una llama que consume las sienes de Moab y el cráneo de los arrogantes y revoltosos. Hay de ti, Moab, el pueblo de Quemos está destruido. Tus hijos son llevados al exilio. Tus hijas al cautiverio. Pero en los días venideros, yo cambiaré la suerte de Moab, afirma el Señor. Aquí concluye el juicio contra Moab. Jeremías, capítulo 49 Así dice el Señor acerca de los amonitas. ¿Acaso Israel no tiene hijos? ¿Acaso no tiene herederos? ¿Por qué el dios Molok ha heredado Gad y su pueblo vive en sus ciudades? Vienen días, afirma el Señor. En que yo haré resonar el grito de guerra contra Rabá de los amonitas. Y se convertirá en un montón de ruinas. Y sus ciudades serán incendiadas. Entonces Israel despojará de todo a los que de todo la despojaron, afirma el Señor. Gime, Esbón, porque hay, ha sido destruida. Griten, hijas de Rabá. Vístanse de luto y hagan lamentación. Corran de un lado a otro, dentro de los muros. Porque Molok marcha al destierro, junto con sus sacerdotes y oficiales. ¿Por qué te jactas de tus valles, y de tus fértiles vallas? Hija rebelde, que confías en tus tesoros y dices, ¿Quién me atacará? Voy a hacer que te acose el terror por todas partes, afirma el Señor Todopoderoso. Todos serán expulsados, cada uno por su lado, y nadie reunirá a los fugitivos. Pero después de esto, cambiaré la suerte de los amonitas, afirma el Señor. Así dice el Señor Todopoderoso acerca de Edom. ¿Ya no hay sabiduría en Teman? ¿Se acabó el consejo de los inteligentes? ¿Acaso se ha echado a perder su sabiduría? Habitantes de Dedan, huyan. Vuélvanse atrás. Escóndanse en lo más profundo de la tierra. Yo provocaré un desastre sobre Esaú, pues se le llegó la hora del castigo. Si los vendimiadores llegan a ti, ¿no te dejarían algunos arracimos? Si de noche te llegaran ladrones, ¿no se llevarían solo lo que pudieran? Pero yo despojaré por completo a Esaú. Descubriré sus escondites y no podrá ocultarse. Sus hijos, parientes y vecinos serán destruidos y dejarán de existir. Abandona a tus huérfanos, que yo les protegeré la vida. Tus viudas pueden confiar en mí. Así dice el Señor. Los que no estaban condenados a beber la copa de castigo, la bebieron. ¿Y acaso tú vas a quedarse sin castigo? De ninguna manera quedarás impune, sino que también beberás de esa copa. Juro por mí mismo, afirma el Señor, que vos herrás se convertirá en objeto de maldición y en horror, oprobio y desolación. Para siempre quedarán en ruinas todas sus ciudades. He oído un mensaje del Señor. Un heraldo lo anuncia entre las naciones. Reúnanse, ataquen a la ciudad, prepárense para la guerra. Te haré pequeño entre las naciones, menospreciado entre los hombres. Tú, que habitas en las hendiduras de las rocas. Tú, que ocupas las alturas de los montes. Fuiste engañado por el terror que infundías y por el orgullo de tu corazón. Aunque pongas tu nido tan alto como el del águila, desde allí te haré caer, afirma el Señor. Tan espantosa será la caída de Edom, que todo el que pase junto a la ciudad quedará pasmado al ver todas sus heridas. Será como en la destrucción de Sodoma y Gomorra y de sus ciudades vecinas. Nadie volverá a vivir allí, ni la habitará ningún ser humano, afirma el Señor. Como león que sale de los matorrales del Jordán hacia paraderas de verdes pastos, en un instante espantaré de su tierra a los de Edom, y sobre ellos nombraré a mi elegido. Porque, ¿quién como yo? ¿Quién me puede desafiar? ¿Qué pastor se me puede oponer? Por eso, escuchen el plan que el Señor ha diseñado contra Edom. Escuchen lo que tiene proyectado contra los habitantes de Temán. Serán arrastrados los más pequeños del rebaño. Por causa de ello, sus paraderas quedarán asoladas. Tiembla la tierra por el estruendo de su caída. Hasta en el Mar Rojo resuenan sus gritos. Remonta vuelo el enemigo. Se desliza como un águila. Extiende sus alas sobre Bozra. En aquel día se angustiarán los valientes de Edom. Como si angustia a una mujer de parto. Mensaje acerca de Damasco. Hamad y Arfad están desconcertadas. Pues ya saben de la mala noticia. Naufragan en el Mar de la Angustia. Y no pueden calmarse. Damasco desfallece. Trató de huir, pero la dominó el pánico. Se halla presa de la angustia y el dolor. Como si estuviera de parto. ¿Por qué no ha sido abandonada la ciudad famosa, la que era mi delicia? En aquel día sus jóvenes quedarán tendidos en las calles. Perecerán todos sus soldados, afirma el Señor Todopoderoso. Prenderé fuego al muro de Damasco. Y los palacios de Ben-Hadad serán consumidos. Así dice el Señor acerca de Sedar y de los reinos de Hazor, que fueron atacados por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Vamos, ataquen a Sedar. Destruyan a esa gente del oriente. Sus carpas y rebaños les serán arrebatados. Se llevarán sus toldos, bienes y camellos. La gente les gritará, cunde el terror por todas partes. Huyan, habitantes de Hazor. Escapen ya. Escóndanse en lo más profundo de la tierra, afirma el Señor. Nabucodonosor, rey de Babilonia, maquina planes contra ustedes. Contra ustedes ha diseñado un plan. Vamos, ataquen a esta nación indolente, que vive del todo confiada. Nación que no tiene puertas ni cerrojos, y que vive muy aislada, afirma el Señor. Sus camellos serán el botín, y su numeroso ganado el despojo. Dispersaré a los cuatro vientos, a los que se rapan las sienes. De todas partes les traeré su ruina, afirma el Señor. Hazor se convertirá en una guarida de chacales. En un lugar desolado para siempre. Ningún ser humano vivirá allí. Nadie habitará en ese lugar. La palabra del Señor acerca de Elam vino al profeta Jeremías al comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá. Así dice el Señor Todopoderoso. Voy a quebrar el arco de Elam. Voy a acabar con lo mejor de su poderío. Voy a desatar contra Elam los cuatro vientos desde los cuatro confines de la tierra. Los voy a esparcir por los cuatro vientos. Y no quedará nación alguna a donde no lleguen sus desterrados. Aterraré a Elam frente a sus enemigos. Frente a los que atentan contra su vida. Desataré mi ardiente ira y traeré sobre ellos calavidad, afirma el Señor. Haré que la espada los persiga hasta que los haya exterminado. Estableceré mi trono en Elam y destruiré a su rey y a sus oficiales, afirma el Señor. Pero en los días venideros cambiaré la suerte de Elam, afirma el Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!